Música Miércoles de la tercera semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús les contestó a los judíos, Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo, crea en Él, y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El discurso del pan de la vida que Jesús dirige a sus oyentes el día siguiente a la multiplicación en los panes, en la sinagoga de Cafarnaún, entra en su desarrollo decisivo. Esta catequesis de Jesús tiene dos partes muy claras, una habla de la fe en Él y otra de la Eucaristía. En la primera afirma que yo soy el pan de vida, y en la segunda dirá, yo daré el pan de vida. Hoy escuchamos la primera parte. Repetimos la última frase de ayer, el versículo 35, yo soy el pan de vida, que tiene como contenido la fe en Jesús. Se nota enseguida porque los verbos que emplea son el que viene a mí, el que cree en mí, el que ve al Padre y cree en Él. Se trata de creer en el enviado de Dios. Aquí se llama pan a Cristo, no en un sentido directamente eucarístico, sino más bien metafórico, a una humanidad hambrienta. Dios le envía a su Hijo como el verdadero pan que lo saciará, como también se lo enviará como la luz o como el pastor. Entonces no habla todavía de la Eucaristía. El pan de vida, según se pensaba entonces, es la ley religiosa por Moisés a Israel. Jesús, por tanto, al decir que Él es el pan de vida, lo que en realidad afirma es que con su venida al mundo se acabó la religión basada en el cumplimiento de leyes y normas y empezó otra forma de entender y vivir la religión. Es la religión que consiste en vivir como vivió Jesús, pensar como pensó Él y tener los principios y estilo de vida que Él tuvo. Este proyecto de Jesús no se trata de un proyecto de renuncias y sacrificios heroicos. Lo que Jesús propone es que quien tome en serio su proyecto no pasará ni hambre ni sed. Por eso, en cada misa, antes de tomar parte en la mesa de la Eucaristía, comer y beber el pan y el vino que Cristo nos ofrece, seamos invitados a recibirle y a comulgar con Él en la mesa de la palabra, escuchando y aceptando como criterios la palabra de Dios. Él se nos da primero como palabra viviente de Dios para que veamos y creamos en Él. Así es como tendremos vida en nosotros. Es como cuando a los discípulos de Maús le reconocieron en la fracción del pan, pero reconocieron que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Escrituras. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.